...en este torneo, pero ha estado siempre alrededor de la zona de strike y con la gran defensa que tiene Venezuela, eso se ha traducido en éxito para nuestra selección. ¡Sólida conexión! ¡Qué clase de fildeadora! Subió el guante, Oscar, y es el último out. El tercero de Japón termina sin carreras, un hit. Ningún error, ninguna corredora quedó en circulación en tres innings. Venezuela cero, Japón cero. A veces decimos, la pelota se la metió en el guante, pero Mariangy subió su guante para buscar la conexión. Aquí lo más importante es la manera de caer de Mariangy Bogado, ahí lo ven perfecto en la repetición. Ven que cae con los dos pies de frente esperando cualquier batazo. Y lo único que tienen que hacer es subir su guante, porque ya queda en perfecta posición para fildear. Lo decimos siempre en el Luis Bol de Grandes Ligas y en el Luis Bol profesional venezolano. Si caen de frente al plato, no va a haber ningún rolling que pase por ahí. No los enseñó muy bien Greg Madox, siempre a lo largo de toda su carrera. Si cae de frente, es imposible que un rolling le pase a Mariangy Bogado, a menos de que vaya con una velocidad. Y esta línea iba con mucha velocidad de parte de Bogado. La historia en el Sobol Femenino, el 31 de julio de 2002, la representación de Venezuela en la continuación del décimo Mundial Femenino, derrotó 10 por 5 a la selección de República Dominicana. El juego estuvo empatado a 5 carreras hasta la sexta entrada. Aquí vamos.